Coca y Zoc, lo zapas Bajando por Palma de camino pa'l Pobla Le compré unos panties aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y lo subió a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los week-ends Comiéndote esa cherry Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa ni casa en el Pobla Baby, unos tenis valentino, panty moquino En Envigao los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Baby, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella va A los South y ella nunca le va Hace cardio y el culo no rebaja Pelirosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es hasta aquella prepa Porque le gusta el wikisito con vareta La verdad que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Que me fui de viaje pero la llamé Desde el cuerpo me envicié Tomando vino y yo vení Es exclusivo a mí, baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pala Baby, unos tenis valentino, panty moquino En Envigao los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Bajando por palmas de camino pa'l pola Le compré un carro aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los weekendes Comiéndote esa cherry Yo le quité el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo es Hilmin Deli Tengo un par de blones y una de Don Peri Baby, que tú tienes que me tienes enviciado Te quiero sin ropa o con el panty pala Yeah, unos tenis valentinos La disco rompimos En Envigao donde nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Llego a la disco vestido de Jordano Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de nai y una self-force one Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegaita contra la pared Esta noche solo era espalda Vamos a hacerlo ¡Suscríbete al canal!